Ayer tomando café En mi ranchito estaba puliendo las botas De pronto agarré una rabia y se me cayó en la ropa Me acordé de esa mujer, yo siento que fue mal potra Lo malo es que ella conmigo, ella conmigo Hasta jugó la pelota y tanto que yo la quise Pero eso nada le importa Ahorita calgo en el pecho un guayabo pega loca De tanto tomar y tomar mi pecho no lo soporta Dime por qué fuiste así bulita y tan bochornosa Diciéndome cosas feas con palabras ponzoñosas Me acompaña una perrita y el canto de las gaviotas Y la pega esta pega se pegó en mi alma rota Y tú sonriente con otro y yo bien que de hondo a bosta Música Voy a ir a visitar A mi viejita pa' contarle bien las cosas A ver que ella me aconseja Y olvidarme de esa moza Por ahí anda repartiendo Y yo estoy en bancarrota Este guayabo señores Se me acerga o no me salen bien las cosas Estoy como pasta piche Y también una mercocha Y ella se la tira primo Por ahí de cosas sabrosas Pero voy a seguir pa'lante Voy a beber y sin bronca Me buscaré otro cariño Mi vida es muy laboriosa Porque una mujer así Son demasiado peligrosas La culpa la tuve yo Por no mirar bien las cosas Me equivoqué, no lo niego Todo el mundo se equivoca Pero juro que yo paso Mi guayabo pega loca La culpa la tuve yo